La carrera cuenta con más de 4.000 estudiantes matriculados. Quiero dar la bienvenida a todos los participantes, a quienes han tenido la gentileza de conectarse, pero agradecer sobremanera la invitación y la disposición de las personalidades que vamos a compartir en este espacio. Solamente hacerles referencia en cuanto a nuestra convivencia en esta apertura de Jesús Martín Barbero en el ámbito académico. La carrera de comunicación social de la UNSA tiene un plan de estudios que lastimosamente, en ese momento planteado, hace más de 20 años atrás, teníamos una limitada bibliografía de Jesús Martín Barbero. Pero ya en el año 1982, hay un grupo que actualmente algunos están como docentes en la cadera, se traslada a Lima, Perú, al evento, al foro internacional, que lo menciona Jesús Martín Barbero como un referente, donde plantea ya la propuesta de mirar en esas tres líneas que él nos decía, ¿no? Es decir, de lo popular a lo masivo, de lo masivo a lo popular y los usos populares de lo masivo. Pero en Bolivia estamos viviendo todavía en los años 70, 60, 70, el auge de las radios mineras, donde hay una comunicación popular enmarcado en el ámbito todavía difusionista e ideológico. Es a partir ya de los años 80, en el pensamiento de Jesús Martín Barbero, que nos plantea mirar de otra manera. Nosotros como país hemos tenido una gran oportunidad en la anterior gestión, donde ha habido nuevos actores sociales, nueva manera de hacer política, pero lastimosamente la comunicación se ha quedado en el ámbito de instrumentalización, en el ámbito de funcional. Funcional a ese discurso que han querido plantear, ese discurso hegemónico de la anterior gestión de gobierno por 15 años. Teníamos la gran oportunidad de ver esta nueva manera que nos planteaba Jesús Martín Barbero. Pero, anecdóticamente, estas dos fechas que estamos en esta semana para Bolivia se presentan hasta de carácter histórico. Por un lado, la masacre de San Juan, donde estábamos en los periodos dictatoriales, los gobiernos militares avasallan a los centros mineros, por supuesto a las radios mineras. Para esa fecha, para el año 63, teníamos 23 radios mineras. Y, como una referencia de anécdota, en una provincia de no más de 2.000 kilómetros cuadrados y de 50.000 habitantes, había 5 radios mineras. Pero, es a partir de esa fecha de la masacre de San Juan, nosotros lo recordamos el día de ayer, pero hay otra fecha que se instaura en la anterior gestión de gobierno, que es el año Aymara-Amazónico, ahora del Chaco. Está declarado feriado nacional, creo que también lo han hecho en Chile, este año. Pero, anecdóticamente, no sé si puedo compartir pantalla, Jenny, quisiera mostrar... Adelante, por favor, puede compartir. Ya. Lo vamos a ver. Anecdóticamente, el año amazónico, el año Aymara-Amazónico del Chaco, está conmemorado en la reivindicación de la nueva cosmovisión que tiene mi país. Y, bueno, para esa fecha hemos encontrado que... Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Mercer y yo trabajo en la sección comisionada de... Bien, se ha cortado el audio de Gonzalo. Quiero agradecer a Gonzalo porque... Ahora sí. Gracias. 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 Bueno, es el agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos que se adhiere al año amazónico Aymara del Chaco en el idioma nativo que es el Aymara. No he revisado estos días si alguna autoridad de gobierno lo ha hecho esa manifestación pero no he encontrado. Pero son las anécdotas son los avatares que nos corresponde como Bolivia. Muchas gracias por este momento y reitero la gratitud a los que estamos participando y sea en buena hora en estos momentos de confraternidad. Gracias, Sandro. Bien, muchas gracias. Rápidamente pasamos a la doctora Rosana Rehillo que encienda su micrófono. Muchísimas gracias. Adelante, Rosana, por favor. Muchas gracias, Sandro. De verdad, un fuerte abrazo hasta Bolivia. Queridos amigos que tengo allá con los que he compartido muchas andanzas, textos, clases, seminarios. Es el único lugar en el que me he levantado en La Paz en medio de un frío espantoso a las seis de la mañana a dar clases. Así de obsesivos son los bolivianos. Bueno, los colombianos de Medellín también se las gastan de madrugada pero ahí el clima ayuda. Bueno, yo creo que no hay, seremos nueve, yo creo que no hay mejor homenaje que se le pueda hacer a un pensador que leerlo y discutirlo. En estos días he estado leyendo en distintas páginas, en Facebook, en Twitter, una frase que me ha preocupado un poco que es pensar contra Jesús Martín como si eso fuera, digamos, una especie de declaración de admiración y de discusión de su obra. yo aprendí hace mucho tiempo con la lectura de la mejor obra sobre Gramsci titulada Pensar con Gramsci más allá de Gramsci y quiero retomar esa expresión justamente para pensar con Martín Barbero mucho más allá de Jesús Martín Barbero. Creo que ese es el mejor homenaje que se le puede rendir, ¿no? Conversábamos con Amparo, hemos platicado mucho estos días, las dos hemos compartido pues nuestros dolores, nuestras preocupaciones, pero también algunas ideas de cómo hacer visible los aportes de Jesús Martín Barbero a distintos ámbitos, no solamente la comunicación, sino a la sociología, la antropología, que también lo han reclamado como suyo, lo cual es una maravilla que habla muy bien de su obra. Entonces, le comentaba yo a Amparo que un texto que yo tengo pendiente, he escrito varios, ¿no? He escrito el epílogo del último libro que se publicó en Barcelona sobre jóvenes, ¿no? El palimsexto coordinado por Carles Feiza y un texto que tengo pendiente es el que quiero escribir ahora que sería ¿Qué aprendimos a leer con Martín Barbero? Y le comentaba yo a Amparo que para mí uno de los descubrimientos maravillosos a través de la obra de Jesús fue descubrir a los historiadores de la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, a Munchemblet. Yo empecé a leer a Munchemblet con él y luego retomé la historia del diablo que es una maravilla de obra para dar un seminario completo en el doctorado que fue una maravilla porque ya ven que siempre trabajamos con fragmentos de obras, ¿no? Entonces yo aprendí de Jesús el aprecio por las obras completas, ¿no? Porque creo que hay libros que se mencionan mucho pero se leen poco, ¿no? Yo creo que muchas de las críticas que ha recibido por ejemplo García Canclini se deben a la poca lectura en profundidad de su trabajo, ¿no? Entonces en ese sentido yo quisiera colocar además de estos aprendizajes, ¿no? de a partir de la obra y del pensamiento de Martín Barbero, ¿cuáles considero yo que fueron los ejes principales de sus preocupaciones, de sus desvelos, de sus esfuerzos escriturales pero también en sus conferencias donde se jugaba entero? Amparo seguramente les platicará de las hojas que escribía en su estudio con esquemas y flechitas y etcétera que también en algún momento tendremos que recuperar. Entonces yo creo que una de las obsesiones de Jesús era el pensamiento en torno a la modernidad. Sobre la modernidad escribió numerosas páginas. Me importaba sobre todo pensar la modernidad desde desde el sur, desde América Latina, desde un sur global porque no era para nada digamos este un provinciano, ¿no? O sea, Jesús era un ciudadano del mundo. Entonces en esta preocupación por la modernidad él encontró digamos algunas pistas y algunas claves para justamente para entregarnos un análisis sobre estos procesos a lo Raymond Williams donde en América Latina convivían de manera simultánea culturas arcaicas o sea culturas en transformación y culturas emergentes y creo que eso fue clave para que digamos pudiéramos apreciar la multiculturalidad y la universalidad de nuestras culturas. Otro de sus ejes era justamente una preocupación enorme por la historia como un buen pensador Jesús supo siempre que no podía entender el mundo si no se miraba hacia la historia y con Jesús también aprendimos algo muy importante que era la historización de los objetos ¿no? O sea, yo siempre insisto a mis estudiantes no se trata de que se vuelvan expertos en la historia de lo que se trata es que aprendan que el objeto que ustedes están investigando no empezó cuando ustedes se lo preguntaron ¿no? Entonces esta preocupación por historizar los objetos creo que es una de sus grandes enseñanzas y de sus grandes legados ¿no? Desde luego todos lo sabemos todos los que estamos aquí su preocupación por la cultura popular su interés ¿no? en el folletín su interés en la novela romántica su interés en la televisión en el drama que le duró poco esa fue una fase corta en su trabajo ¿no? Luego hizo otros giros mucho más políticos mucho más complejos ¿no? Hacía un pensamiento muy centrado en el Estado-Nación ¿no? Es una época muy fuerte para él digamos cuando se acelera el momento colombiano duro ¿no? Este él va a hacer este giro importante de la cultura popular al pensamiento sobre el Estado-Nacional o sobre la Nación Algo que a mí me ha fascinado quizá fue el primer ensayo que yo escribí con y más allá de Jesús Martín Barbero que es mi primera reseña para una clase en la maestría sobre los románticos ya ustedes se acuerdan que en su libro de las mediaciones tiene un capítulo bellísimo dedicado al romanticismo y para mí ese fue un mazazo en la cabeza ¿no? yo quedé enamorada del planteamiento romántico y de todo lo que ha aportado para el pensamiento posterior en humanidades en ciencias sociales ¿no? y podríamos seguir no tenemos demasiado tiempo yo añadiría otro eje fundamental de su trabajo es el pensamiento urbano el pensamiento en torno a la ciudad hizo enormes proyectos innovadores y loquísimos con Omar Rincón con Germán Rey hicieron toda una colección de periódicos que aparecían los domingos donde hacían análisis urbanos sobre Bogotá sobre Cali Medellín que son una verdadera maravilla entonces su preocupación por la ciudad también nos nos lleva a un aprendizaje importante que es la centralidad de Locus y del Socius que Locus digamos es un es un un elemento fundamental en el pensamiento de Jesús un pensamiento situado que me parece que es muy importante y el Socius que él retoma del pensamiento de Walter Benjamin para tratar de entender los modos de socialidad contemporánea discutiendo con Mafesoli el primer Mafesoli antes de que de que bueno perdón algo muy fuerte pero mejor no entonces el primer Mafesoli ahí me quedo y finalmente con esto cierro yo creo que algo que a mí me queda muy muy fuerte en en mis sentimientos en mi pensamiento es que Jesús nos obligó nos enseñó nos animó abrir ventanas y sobre todo imaginar nuevos modos de ver y nuevos modos de contar muchas gracias muchas gracias Rosana definitivamente muy importante la reseña que tú nos presentas voy a permitirme dar la palabra Amparo Marroquín y nuevamente agradecerte Amparo un saludo y un abrazo desde La Paz muchísimas gracias de verdad para mí es un honor estar acá contrario a Rosana yo nunca he estado en Bolivia siempre le decía Rosana que cada vez que yo podía ir a Bolivia algo ha pasado siempre y ahora bueno la pandemia me toca de esta manera conversar pero de verdad que me alegra muchísimo yo voy a compartir pantalla porque tengo un punteo muy rápido y creo que es la manera más sencilla de construir de compartir muy rápidamente pero bueno ya Rosana colocó distintos aportes de Martín Barbero yo quiero empezar leyendo un parrafito de uno de los epígrafes de un libro de los favoritos de Jesús Martín que era el de Alessandro Barico el libro de los bárbaros y este es un epígrafe que habla sobre Benjamin pero que yo lo he parafraseado para hablar de Jesús entonces ¿qué se puede decir de Jesús? yo creo que esto que él alguna vez nos leyó en voz alta de él se podría decir que fue el profesor más citado de los profesores citados en los estudios de comunicación y cultura de América Latina pero sería reduccionista en realidad era alguien que estudiaba el mundo el modo de pensar del mundo para hacerlo a menudo se servía de los libros que leía porque le parecían una privilegiada puerta de entrada a la mente del mundo pero en realidad sabía servirse igualmente bien de cualquier cosa la magia de la telenovela la transgresión de la música popular el ruido de los mercados o el silencio de los cementerios hay algo que no es fácil de explicar pero que es central para este espacio que nos convoca así que voy a repetirlo se trata de esto él nunca intentaba entender qué era el mundo sino en todos los casos saber en qué estaba convirtiéndose el mundo seré más precisa para él comprender no significaba situar el objeto de estudio en el mapa conocido de lo real definiendo qué era sino intuir de qué manera ese objeto modificaría el mapa volviéndolo irreconocible le hacía disfrutar el estudio del momento preciso en que una civilización encuentra el punto de apoyo para rotar sobre sí misma y transformarse en un paisaje nuevo e inimaginable para Jesús ese punto de apoyo no eran los medios eran las mediaciones que se colaban a través de esos medios y me parece que ese es uno de los grandes regalos que Jesús Martín nos dejó cuando yo trabajé como dice Sandro bueno yo pasé cuatro años revisitando los textos de Jesús para trabajar mi tesis doctoral y a mí me parece que si yo tuviera que resumir ese trabajo yo diría que su aporte fue movernos desde cuatro desplazamientos y los cuento muy rápidamente el primer desplazamiento que Jesús Martín nos regala es un desplazamiento geográfico es decir nos obliga a desplazarnos de Europa de América Latina en la manera en que estamos pensando y en las preguntas que nos estamos haciendo mucho antes de que empezara toda esta discusión sobre lo de colonial es decir mucho antes de que esto se colocara Martín Barbero insistió en pensar desde América Latina y por eso por ejemplo se obsesionó por presentar en Lobaina una tesis que ponía a discutir a Paul Ricker con Pablo Freire y se peleó para presentar esa tesis en español porque Lobaina no tenía el español como un idioma donde se podía presentar tesis y él dijo pues lo siento la presento en español y me ponen a un jurado que pueda leer en español esto porque desde América Latina pensamos y hablamos en español y esa es una discusión fundamental entonces creo que ese es uno de los primeros regalos que Martín Barbero nos hizo que fue desplazarnos geográficamente forzarnos a conversar entre nosotros y a citarnos entre nosotros en lugar de estar obsesionados trayendo a grandes profesores de Europa para que nos cuenten cómo son las cosas el segundo desplazamiento que la hace fue un desplazamiento disciplinar que él mismo vive es decir Jesús Martín se desplaza de la filosofía a la antropología a la comunicación y siempre sentimos que nos está hablando desde el otro lugar es decir si nosotros estamos desde el campo de la comunicación él nos habla como filósofo pero si estamos desde el campo de la filosofía él nos habla como comunicador y si estamos desde el campo entonces siempre se está moviendo siempre se está desplazando siempre sentimos que nos está hablando desde un lugar periférico para cuestionarnos los planteamientos centrales que nosotros tenemos entonces cuando él logra hacer este tipo de grandes alegorías que muchas veces se repiten es decir que hay que perder el objeto para ganar el proceso en realidad lo que está haciendo es invitándonos a pensar no desde el lugar central no a repetir las cosas que ya se han dicho sino a desplazarnos disciplinariamente para complejizar la mirada y para mirar desde otro espacio me parece que ese es otro gran regalo un tercer punto que para mí es clave es el desplazamiento metodológico que quiero decir con el desplazamiento metodológico justamente al tener una formación tan interdisciplinar Martín Barbero coloca las las urgencias en un espacio donde no necesariamente estaban colocadas ¿no? entonces para él digamos y esto ya se mencionó ¿verdad? es decir por ejemplo él dice no voy a construir pensamientos acabados si no voy a construir mapas nocturnos una especie de sucesivas aproximaciones que de alguna manera también nos evocan mucho al Jesús Ibáñez diciéndonos hay que saber perderse para trazar el mapa entonces esas sucesivas aproximaciones están hechas de algo que yo podría nombrar como una ética de la escucha es decir para Martín Barbero es muy importante esa posibilidad de escuchar qué es lo que está pasando qué es lo que se está moviendo por qué nos estamos transformando de una manera tan acelerada y me parece que ese es un aporte central que Martín Barbero hace a nuestro trabajo y que siempre va a ser actual en la medida en que no se trata de una afirmación sobre los medios de comunicación son así no es que para aproximarnos tenemos que aproximarnos siempre a nuestro objeto a nuestro proceso de una manera sucesiva y a través de aproximaciones que van a ser siempre nocturnas pero que siempre son necesarias y finalmente yo diría que hay un digamos quizá esto es como lo no sé no sé si Jesús Martín me lo aprobaría pero yo diría que hay un desplazamiento ontológico en el trabajo de él es decir y que tiene que ver con esto que Rosana estaba señalando de de su preocupación por la modernidad y por pensar desde la modernidad él piensa anclado desde la modernidad pero piensa contra un tipo de razón muy particular que es la razón apática y se mueve hacia un sensor a construir un sensorium que va al encuentro con los otros es decir y eso lo vamos a ver en todos los textos de Jesús de alguna manera y estoy pensando en todos estoy pensando en los primeros poemas de él a los 22 años donde él va a decir que desconfía de la débil y estéril metafísica y él va a insistir que hay un tipo de racionalidad un tipo de positivismo una concepción de desarrollo y ahí se coloca muy de la mano de Benjamin del Benjamin de las tesis de filosofía de la historia va a decir hay una manera de pensar que no nos está ayudando a construirnos y tenemos que despojarnos de esa razón apática para poder pensarnos de una manera más compleja y más aguda entonces eso es un poco a mí me parece los cuatro aportes que yo rescato ¿verdad? el desplazamiento geográfico el desplazamiento disciplinar el desplazamiento metodológico y añado ahí solamente ahorita esto que Rosana estaba diciendo muy clave que es el tema de la genealogía la genealogía entendida como método filosófico que nos permite poner en cuestión y poner en historia las categorías con las que nosotros nos estamos pensando y cierro otra vez con la frase dije que lo iba a repetir y entonces se trata de esto a Jesús Martín lo que él intentaba no era entender qué era el mundo sino en todos los casos saber en qué estaba convirtiéndose el mundo para él comprender no significaba situar el mapa de estudio el objeto de estudio en el mapa conocido de lo real definiendo qué era sino intuir de qué manera ese objeto modificaría el mapa volviéndolo irreconocible muchas gracias bien muchas gracias Amparo definitivamente también un punto de vista muy importante provocativo a esto habría que agregar tanto a las citas de autores que hizo Rosana como digamos a esa mirada que está haciendo Amparo en el caso de Rosana también habría que tomar en cuenta que quizá no se lo ha investigado mucho en la obra de Mijail Batín y de Michel Desertaux en el tema precisamente de las culturas populares y en el caso de Amparo es muy importante lo que dijo precisamente Néstor García Canclini en la introducción que el libro de los medios a las mediaciones es un libro tan amplio y tan complejo que hasta a los bibliotecarios les confunde porque no saben dónde poner en qué lugar ya sea en antropología en filosofía en semiótica en comunicación y ese abanico tan grande que nos ha abierto Jesús Martín Barbero hace precisamente de que sea riquísima la la comunicación y la investigación precisamente desde las mediaciones bien ahora voy a permitirme dar la dar la palabra a la doctora Jenny Ampuero ella es docente en la universidad allá en Santa Cruz en la universidad Gabriel René Moreno y bueno gran amiga de nosotros y agradecerle también lo que su disposición precisamente para poder dialogar adelante Jenny muchísimas gracias muy bien bueno otra vez un saludo a todos y todas y también a los que están conectados que me están llegando mensajes de de Facebook de y bueno un saludo muy especial bueno yo quisiera el primero agradecer a la escuela de inteligencia que está manejando y nos está apoyando la parte técnica la persona de Alex Oyardo un genio de la tecnología y del diseño así que un saludo y un agradecimiento especial a él porque nos ha aportado muchísimo para realizar esta actividad bueno para yo quisiera comentar la obra de Jesús Martín Barbero desde mi locus es decir desde donde me encuentro y esto me parece interesante porque yo quisiera hablar tal vez sonara un poco a una biografía personal pero yo creo que es importante entender quién es Jesús Martín Barbero en Bolivia y comentarles que cuando yo estudiaba comunicación el boom de los estudios en la Universidad Católica era la escuela crítica todos teníamos que ser críticos y teníamos que hacer educación popular y trabajar con títeres y teníamos que ir a los barrios y teníamos que luchar contra el imperialismo opresor que nos alienaba y que hacía que los individuos nos masifiquemos por una burguesía dominante y todo el discurso y éramos estudiantes así muy críticos en ese sentido y en ese momento el conocimos de manera tardía porque bueno en esas épocas los libros nos llegaban todo muy tarde y las discusiones nos llegaban tarde sin embargo la obra de Jesús Martín Barbero el libro de discurso y poder nos llegó como un anillo al dedo en ese momento de efervescencia crítica porque bueno ahí podemos entender como Jesús Martín Barbero en esa obra ya planteaba bueno desde un discurso de la comunicación muy irreverente desde luego y donde planteaba todo el engranaje gramsciano de la ideología y todo ello que nosotros en Bolivia por lo menos desde el grupo con el que con quienes estudiábamos comunicación lo habíamos apropiado nos parecía espectacular entender los mecanismos de la ideología a través del discurso además en los diferentes formatos porque él hablaba de la televisión de la radio y de cómo las hegemonías trabajaban este tema sin embargo donde se nos provoca el click vamos a decir más bien la ruptura pasa que cuando en el año 87 si digo bien el libro de los medios a las mediaciones no nos había llegado y seguíamos discutiendo el texto del discurso y poder y cuando nos llega el texto de Jesús Martín Barbero con una una visión muchísimo más renovada y en otro periodo teórico de su vida como todos conocemos pues ahí en su momento y recuerdo bien las discusiones que teníamos en debates académicos donde muchas de las organizaciones sociales se oponían a comprender de que no teníamos un tirano malvado que se llamaba imperialismo y que seguíamos en la idea de la dialéctica del iluminismo de Jorge y todo ello y probablemente en ese momento entender a Jesús Martín Barbero por lo menos en esos círculos en los cuales me desenvolvía era como que un poco complicado es interesante como la historia de Bolivia porque vamos a ver que en la década de los 90 cuando empiezan la marcha por la vida y los movimientos indígenas liderados por los indígenas del oriente boliviano se van hasta la paz y empiezan a pelear por una educación intercultural bilingüe y el reconocimiento de la ciudadanía como tal completa con nombre y apellido y todo eso que significó el debate por la inserción de los derechos indígenas y que luego culminaría desde luego con una nueva constitución política del Estado y todo ello efectivamente el cambio en la mentalidad de muchos teóricos y me incluyo empezamos a ver de otra manera la obra de Jesús Martín Barbero y ahí engranamos y yo creo que cada vez más hemos ido engranando mucho de una manera mucho más rica y específica justamente la obra de Jesús Martín Barbero porque podemos ver que cuando él hablaba por ejemplo hacíamos nosotros educación popular y en el libro de los medios a las mediaciones cuando él hablaba de lo popular de la riqueza del drama entendíamos por qué cuando hacíamos educación popular y hacíamos cuestiones que eran súper aburridas la gente de los barrios no nos entendían ¿por qué? porque a la gente le gusta el drama le gusta vivir la emoción le gusta vivir la vida y no le gusta que le cuenten las cosas en terceras personas pero eso lo fuimos entendiendo al dar una nueva lectura de Jesús Martín Barbero entonces ahí fue como una inyección totalmente renovada pero yo diría que cuando por lo menos en mi casa y tal vez en muchos teóricos también en Bolivia y ahí Marcelo nos podrá comentar cuál ha sido su experiencia cuando hemos empezado a trabajar bueno yo trabajé en la universidad indígena y empezamos a manejar otro tipo de discurso es ahí cuando empezamos a entender de que en realidad la comunicación no empezaba en el emisor o sea no era que la clase dominante malvada imperialista injusta y desdichada era quienes nos inculcaban a nosotros los estúpidos lo que ellos querían sino que con Jesús Martín Barbero entendimos que más bien la comunicación empezaba en ese otro lugar y que nosotros teníamos una cultura y en nuestro caso en Bolivia estamos hablando de un de un estado plurinacional con una riqueza increíble de lo que es el para empezar desde las minorías étnicas en la constitución se reconocen 36 pueblos indígenas pero ni siquiera sabemos en Bolivia cuántos pueblos indígenas tenemos pero bueno entonces podemos ver ahí de que hay una increíble riqueza de subculturas y de pronto empezamos a vernos a nosotros mismos a nosotros y a nosotras mismas y ahí empezamos y ya en las universidades va cambiando el discurso y empezamos a analizar qué pasaba en las calles cómo la subcultura por ejemplo descubrir que los los cafés en Santa Cruz se toma mucho el café de la tarde pero esos cafés son lugares de mujeres ¿por qué? Jesús Martín Barbero nos ayudaba a hacer la lectura de esos temas pero desde el otro desde el otro lugar desde la cultura desde lo más rico desde lo que somos y creo que Jesús Martín Barbero en realidad nos ha ayudado a redescubrirnos y a vernos cuando nos ha escucho y lo podemos dejar después para las preguntas y bueno con esto damos paso a la siguiente intervención Bien muchas gracias Jenny es un aplauso está pidiendo Rosana es muy importante lo que menciona Jenny es muy importante y provocativo también porque de alguna forma los estudios culturales de alguna forma los estudios culturales incluso ingleses han sido muy fuertemente criticados porque se han ocupado de los micro análisis y se han descuidado desde la crítica la estructura de dominación que de alguna forma en una primera instancia tú bien nos has dicho seguíamos a matelar y nos perdíamos de disfrutar las películas por tratando de encontrar alguna bandera norteamericana pero de alguna forma y todo el tiempo estábamos racionalizando bueno pero de alguna forma Jesús Martín Barbero también indica que el libro cuando es recibido de los medios a las mediaciones es leído de forma complicada y lo acusan a él de ser un subversivo lo acusan de acusar a los otros de que no tenían un objeto de estudio que solamente se dedicaban a la ideologización pero es muy importante porque también va a retomar Jesús Martín Barbero esto más adelante Marcelo Guardia mi hermano mi querido amigo ahí está lo ha encontrado su texto este texto también de alguna forma es seminal y quiero hacer una precisión también muy importante la obra de Jesús Martín Barbero cuando llega a Bolivia por lo menos a La Paz y por lo menos a la carrera de comunicación social de la OMS lo trae una polaca ella es Mariola Materna Mariola Materna es la que trae a Jesús Martín Barbero para que la lean en las universidades de Bolivia seguramente no la conocen pero en algún momento vamos a estar hablando con ella ella es una polaca que tiene esa visión de poder rescatar o mostrarnos abrirnos los ojos con Jesús Martín Barbero adelante por favor estimado Marcelo muchas gracias muy bien muchísimas gracias un gusto estar compartiendo gracias por la invitación un saludo a los panelistas a mi amiga Rosana Amparo a Jenny a todos los presentes a Gonzalo y gracias por la invitación nuevamente y a todos los presentes desde Cochabamba y también rendimos el homenaje a este importante autor que yo diría que es uno de los más importantes teóricos de la comunicación que ha habido en el continente y quiero hacerlo en dos dimensiones un poco siguiendo la idea de Rosana de que no hay mejor homenaje que leer y discutir la obra yo quiero hacerlo también pero desde el punto de vista personal es decir cómo para mí ha sido importante Jesús Martín Barbero y cómo en mi trabajo de investigación se ha reflejado su pensamiento y por otro lado también hablar del momento importante que ha habido en Bolivia con la llegada de Jesús Martín Barbero en 1999 a un evento que organizamos en la Universidad Católica Boliviana justamente con la presencia de él y de otras personas que están aquí en esta foto muy bien reflejadas y aquí está también Rosana aquí verán yo diría que están los principales teóricos de América Latina de aquella época está Márquez de Melo está Martín Barbero está Luis Ramiro Beltrán y Macolata Basalo y una cantidad de otras personas más que ustedes van a poder apreciar en esta foto este es un momento importante al cual también voy a hacer referencia aquí tengo algunas otras fotitos más donde vamos a poder ver también a las mismas personas los amigos de México y etcétera bien volviendo a lo que quiero abordar ahora yo quiero contarles algunas anécdotas yo en los años 80 hacía un programa de radio en este contexto del que Jenny hizo referencia ese contexto de la criticidad etcétera y mi programa se llamaba Basta de Rock era un programa en el que ponía mucha música rock pero comentada dialogada entrevistada y todo esto y también ponía música de la de la trova latinoamericana los cubanos los argentinos los chilenos los brasileños etcétera haciendo un análisis siempre de esta perspectiva supuestamente crítica terminé mi programa porque tenía que ir a hacer mi maestría en el Brasil y resulta que acabé el último programa y por alguna razón que en ese momento no entendí cerré el programa con una cumbia que se llamaba Pasito Tuntún en esa época estaba muy de moda el Pasito Tuntún todos bailaban y cantaban entonces cerré el programa y después de 10 años recién me di cuenta por qué había hecho eso tiene relación un poco con esa extraña complicidad que tiene que dice tener Martín Barbero con su madre cuando aborda lo popular entonces me fui al Brasil hice una tesis empecé a hacer una tesis en la que quise juntar la comunicación con la con la música porque la música es una de mis pasiones entonces decidí analizar dos objetos de musicales de mi país uno es el festival Luzmila Patiño es un festival de música autóctona en el que el centro patiño trae gente de las comunidades más digamos premodernas del país de la parte andina y la estrella a un escenario les hacía bailar grababa y había un espectáculo ahí entonces el otro objeto era la producción musical de un grupo folclórico que se llama Los Carcas que todos aquí en Bolivia conocen que es un grupo muy popular que incluso ha sido conocido a nivel internacional bueno la cosa es que la mirada mía era completamente en esa perspectiva y dentro del paradigma que yo le llamo de la concepción ilustrada de comunicación y de cultura sobre el festival me preocupaban muchas cosas me preocupaban por ejemplo que la música para los indígenas estaba siempre y está hasta ahora en los espacios en los que todavía existe vinculada a los rituales es decir que no se puede digamos fragmentar la música el arte de la ritualidad de la religiosidad de la concepción de la ciencia del tiempo agrícola del ciclo agrícola y de toda esa concepción compleja de la cultura y de la noción del pacha que incluye tiempo y espacio entonces cuando se traía a estos músicos a hacer una presentación en un escenario donde había micrófonos había parlantes y había público y había muchas cámaras y todo lo demás entonces estábamos con un encuentro de una cultura premoderna muy antigua muy ancestral con la cultura moderna y sus herramientas y técnicas de producción simbólica que son la administración del tiempo la administración del espacio el registro fonográfico la difusión masiva y todo aquello y entonces empecé a ver unos conflictos porque porque los músicos que tienen una concepción de tiempo cíclica tienen un desarrollo de las melodías y los ritmos que no terminan que pueden durar horas o días incluso y cuando llegaban al espectáculo y al festival los conductores decían ya tienen que cortar tienen que cortar porque no pueden quedarse mucho tiempo entonces los hacían bajar y entonces los otros seguían tocando y me entendían por qué tenían que bajar y toda esa cuestión entonces había un choque cultural que tiene que ver con la temporalidad o sea aquí en el fondo estaba la concepción del tiempo y del espacio entonces toda esa crítica que yo tenía de que la industria cultural estaba digamos entrando por debajo y destruyendo la manifestación popular ancestral era mi preocupación bueno el otro objeto era el del grupo los carcas como como en esa época estaba muy de moda hacer análisis ideológico y todo lo demás con perspectivas marxistas y críticas entonces obviamente tenía un esquema muy 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 elaborado además apoyado en lo que ocurría en Bolivia en Bolivia los carcas hicieron una revolución en la música popular juntaron mezclaron cosas trajeron elementos de la de la de las áreas de las áreas rurales incluyeron instrumentos de esas épocas a la música folclórica se apropiaron de las industrias culturales difundieron masivamente hicieron videoclips todo aquello que en esa época era muy extraño para el folclore porque no se olviden que la música indígena en Bolivia estaba prohibida hasta 1952 o sea era imposible que las clases medias y las clases altas se aproximen siquiera a escuchar algo de lo que podía estar ocurriendo en el ámbito popular pero los carcas lograron hacer esa mezcla y empezaron a tener mucho éxito y se generó el llamado boom del folclore latinoamericano boliviano perdón en los años 70 en los años 70 no entran Gracias. No vale la pena estudiar y son intelectuales, son personas que están metidas en el ámbito académico y que son líderes de opinión en la prensa, escriben y todo eso. El problema de los carcas tocaba uno de los extremos tocados por eco, podíamos escuchar dos temas para conocerlos, repetían ritmos, apelaban a luz indiscriminada, monetillas, esquemas melódicos tan previsibles como incapaces de sorprendernos, sus letras rondaban o rondan la cursilería telenovelesca que nos dice algo que ya sabemos que nos dirá, sin ella no puedo vivir, palabras y sonidos tan anunciados como empobrecedores. Entonces hay una cantidad enorme, aquí no voy a detener a ver esto, pero que me parecía que era muy coherente, era muy racional, era muy lógico, además estaba inscrito en esa etiqueta de la criticidad latinoamericana típica de ese periodo. Resulta que yo tenía un tutor muy interesante que es Luis Roberto Alves, un brasileño, y cuando le mostré por primera vez mi proyecto, le dijo está muy interesante, está muy consistente por aquí, pero falta algo. ¿Qué es? Le dije, falta la mirada del sujeto. ¿Y cuál es la mirada del sujeto? Es decir, en el caso del festival, yo tenía que preguntarle a los campesinos que estaban viniendo del norte de Potosí, traídos en camiones para bailar y hacer espectáculo aquí, rompiendo sus rituales, etcétera, descontextualizándolos, tenía que preguntarles por qué estaban haciendo eso y qué es lo que ganaban con ese hecho. Y en el caso de los carcas tenía que preguntarles a los oyentes, al público, a los fans. Y entonces ahí cambió mi mirada. Entonces, en vez de anotar y de grabar y de registrar el contenido y registrar los sistemas de difusión, etcétera, empecé a preguntar al público qué es lo que encontraba en ese fenómeno, por qué le gustaba tanto y por qué la gente lloraba. Porque cuando veías un concierto, la gente gritaba. Era como escuchar un concierto de los Beatles de los años 60, donde las chicas se agarraban los cabellos y gritaban, y lo mismo. O sea que, pero en versión nacional, ¿no es cierto? Y entonces empecé a descubrir esa cuestión de la subjetividad, la emocionalidad, la importancia del melodrama en la canción, la importancia de la combinación de elementos, esa entrada a la modernidad y apropiación, digamos, de los sectores populares a través de la música. Hay una suerte de sintonía entre lo que los artistas hacían como producto cultural y lo que la gente quería consumir. Entonces, eso nos ha llevado y me ha llevado a mí, digamos, a no perder de vista más todo lo que significaba el tema de los estudios de las culturas populares y toda la subjetividad que supone esa transición. Bueno, bueno, llegó el evento del que les hablé al principio, y entonces empezó un encuentro latinoamericano enorme, lleno de gente de varios países, lleno de personas interesadas en querer saber qué es lo que estaba pasando, qué es lo que iba a pasar y qué es lo que pensaba la estrella en ese momento, era Jesús Martín Barbero, ¿no? Entre otros. Este, entonces, les voy a mostrar un pedacito de una entrevista que después le hicieron a él, años después, donde habla de ese evento, y aquí quiero llamarles la atención a dos aspectos. Uno es el hecho de que Jesús habla aquí de que en ese momento fue uno de los momentos más importantes de su vida porque se dio cuenta que la categoría de mediaciones había sido apropiada por la academia. Aunque tuvo sus críticas y dijo en algún momento también de que la academia suele tener un bajo nivel de criticidad y un bajo nivel, digamos, en la comprensión, porque a veces le hacen decir cosas que él nunca dijo. También está la otra preocupación de que su teoría, su propuesta era una teoría que rompía con los esquemas de todos los anteriores autores de la época, incluso en este mismo momento ustedes van a ver cómo hace referencia. A mí me preocupaban mis amigos, porque ellos estaban ahí a mi lado, viendo este espectáculo y este fenómeno enorme que fue radicalmente importante en mi vida. Eso es lo que dice Martín Barbero en esta entrevista y les voy a invitar a verla, por favor. Y con eso yo termino mi intervención. Muchísimas gracias y dejo que termine el video. La tercera va a ser unos añitos después. Esto ha sido por ahí en el 98, por ahí, en Cochabamba. Erick Torrico me había invitado varias veces, pero siempre, pero siempre era a la paz. Y yo con mi operación de corazón y mis problemas, yo no podía subir a la paz. Entonces hice un encuentro nacional para crear la Asociación Boliviana de Investigadores. Me llevó como ponente principal y fue en Cochabamba. Cochabamba podía, porque era la altura de Bogotá. Bueno, ahí sí fue el momento más gratificante de mi vida. Una generación nueva presenta la mediación como la categoría que permite pensar latinoamericanamente la comunicación. O sea, pero una generación joven. O sea, no la mía, ni la siguiente, sino otra. Mucho más joven. Además, con una presencia de indígenas enorme, no solo de Bolivia, sino de Perú, de Paraguay. Fue un encuentro extraordinario. Y ahí fue terrible, porque estaban mis amigos, al que es de Melo, Luis Amiro. Y para ellos, esta declaratoria de que la primera categoría que permitía construir un pensamiento latinoamericano sobre comunicación era la teoría de las mediaciones. Era la teoría de la mediación la que permitía construir, y por una generación, para mí, que era con la que yo ya dejé de hacer cursos de pregrado, porque realmente me sentía descolocado. No, no por prejuicios por todas las poverías que hemos dicho los adultos después. No, no, simplemente me sentía desubicado. En parte, lo había vivido en Cali. Y es que me respetaban demasiado, o sea, me miraban con ojos de personaje. Y eso, para la clase cotidiana, era imposible. Entonces, yo sentí que, si yo no tenía la confianza de los muchachos, porque me tenían excesivo respeto, fuera intelectual o lo que fuera, no había. Entonces, en ese sentido, ese momento de Cochabamba, para mí, fue mágico. Mágico. O sea, fue encontrar una generación nueva que, como lo más natural del mundo, planteó que América Latina estaba empezando a pensarse en serio las peculiaridades de sus procesos, de sus mundos de Chile, a partir de la categoría de mediación. Muy bien. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Marcelo. Qué lindo documento. Hay que mencionar, creo que ese documento lo hizo Omar Rincón, en entrevista a Jesús Martín Barbero. Y, bueno, a mí me hace recuerdo una cosa y quiero comentarles, porque Marcelo trae a colación una cosa muy bonita. Lo que pasó en Cochabamba, el año 99, precisamente. Es que cuando el doctor Jesús Martín Barbero estaba en plena exposición de un tema, en un salón de baile gigantesco, estaba ahí sentado nuestra máxima figura de la comunicación, de todos los bolivianos, que es el doctor Luis Ramiro Beltrán. Entonces, el doctor Jesús Barbero interrumpió y le hizo una felicitación y en pleno, se abrazaron, no sé si se acuerdan, se abrazaron los dos y le agradeció precisamente al doctor Luis Ramiro Beltrán, porque él, de alguna forma, también lo había inspirado al doctor Barbero a interesarse por estudiar la comunicación desde Latinoamérica. Pues bien, vamos a pasar a nuestro siguiente panelista, que es el amigo colombiano, es el doctor Guillermo Alfonso Pertuz, patrón, periodista de Red Caracol. El de patrón, cuidado, nos atemorice, ¿no? Vamos, adelante. Muy amable, no, tranquilo, es un patrón de apellido, muy amable. Muy buenos días, preciados colegas, y en especial a los hermanos bolivianos, un fraternal saludo desde la hermosa isla de San Andrés, por curiosamente colombiana, gracias al doctor Amin Cruz, que hizo posible que tuviésemos ese contacto con ustedes. Yo soy Guillermo Billy Pertuz, Billy es el artístico, periodista y abogado en ejercicio, autor de dos libros, uno de corte investigativo periodístico, que tiene que ver con el paseo de la corrupción en la administración pública en nuestra hermosa isla, y otro de corte cultural, video y obra musical de Emilio Viedo, el comandante, acordeonero de la música vallenata. Hablaremos un poco del periodista, escritor, catedrático, el maestro de lo teórico y la comunicación, esa vivencia que tuvimos con él en Colombia, Jesús Martín Barbero, colombo español, nacionalizado en nuestro país en el año 2003. Deja España y llega a nuestro país en la década de los 60, y más exactamente en el año de 1963, para ser más exactos, ¿cierto? Doce años después, año de 1975, nos deja un exponencial legado, el Departamento de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, en la ciudad de Cali. Para el año de 1977, el pregrado inicia sus clases. Tres años después, año de 1980, con orgullo entrega la primera promoción. A partir de esa fecha, y hasta entonces, el programa ha graduado... Creo que se le está cortando el audio al doctor... A ver si debe ser nuestra comunicación... Ahí me van diciendo un poco... Ahora sí, ya está... Ahora sí, mejor, 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 Guillermo. Sí, perfecto. Ok, muy gentil. Bueno, parece que tenemos un pequeño problema. Vamos a pasar, mientras Guillermo corrige su audio, vamos a pasar a un poco a alguna yapita, aquí decimos en Bolivia, en Aymara es yapita, un aumento, para concluir. Me gusta, está programado para que sea una hora, y le voy a dar paso precisamente a Rosana Reguillo, ¿Quién es la que lo ha bautizado al doctor Jesús Martín Barbero como cartógrafo mestizo? Ella es la responsable del bautizo del doctor Martín Barbero. Adelante, Rosana. Sí, muy rápidamente. Bueno, en primer lugar, debo decir que de todos los homenajes a los que he estado presente en esta semana, este ha sido verdaderamente lo mejor, porque se recupera el pensamiento de Jesús. La trampa que nos hizo Marcelo de ponernos ese fragmento, me rompió. No puedo ya, simplemente decirles que qué maravilla, Jenny, tu trabajo, qué emocionante, qué manera de encarnar la teoría. Marcelo, de verdad, tus intervenciones, Sandro, las valoro muchísimo. De Amparo nunca termina de sorprenderme su inteligencia y su agudeza. Y yo simplemente cerraría diciendo que tenemos mucho trabajo todavía, que tenemos que escribir, que tenemos que pensar, que tenemos que repensarnos a nosotros mismos en estos momentos tan difíciles. Así como dijo Jenny, nos enseñó a vernos, creo que estamos frente a un momento muy oscuro en América Latina, un momento muy duro, políticamente devastador, con una clase política impresentable en casi todo el continente. Y esto demanda muchos esfuerzos del ámbito de la comunicación, no solamente en el sentido de la investigación, sino en el sentido de la palabra comprometida, como lo quería Jesús. Y de verdad, muchísimas gracias. Tramposo, Marcelo. Bien, gracias. Amparo, por favor, tus palabras finales, tu sentimiento más que todo. No, yo simplemente estoy profundamente agradecida. Ha sido un encuentro muy enriquecedor. Y bueno, yo me imagino a Jesús Martín, pero así feliz escuchando todo esto, así justamente como él se maravilla y se asombra de lo que en Cochabamba descubrió, pues yo creo que él estaría feliz con este homenaje en donde justamente estamos pensando con él y estamos volviendo a los libros y tenemos estudiantes diciendo que lo quieren leer a partir de lo que Jenny ha dicho y alguien se pregunta cuál es la relación de Morán con él y a mí me parece que es hermoso hacerse esas preguntas porque justamente yo creo que de eso va el asunto. Así que muchísimas gracias, me siento muy honrada de que me he incluido en este espacio. Abrazos. Bien, muchísimas gracias. Marcelo, por favor. Gracias. Yo también muy emocionado de escuchar, de ver, de reflexionar y de recordar lo que ha significado no solo la presencia física de Martín Barbero aquí en Cochabamba, sino la presencia intelectual, la presencia de sus ideas que no nos han abandonado. A mí particularmente no he dejado de leerlo, nunca he visto, por ejemplo, una teoría que se vaya reconfigurando cada tiempo. Primera vez no conozco otro autor ni otra teoría que tenga esa larga vida, digamos, de décadas y que todavía siga mostrándonos de una manera previsora, de una manera provocante, lo que tenemos que hacer, como decía Rosana, porque hay mucho que hacer. A mí, realmente, en todo mi trabajo, en todas estas décadas, no he dejado de tener estos enfoques, porque después he trabajado prensa sensacionalista, después he trabajado derecho a la información, he mezclado cosas que los tutores de mi tesis doctoral me decían, ¿pero qué estás mezclando aquí? Una cosa es derecho positivo y otra cosa es el folclore, o sea, nada que ver una cosa con la otra. Después me metí a trabajar los memes y estamos trabajando, tratando de entender el rol importante de los memes como un espacio todavía de lucha, de reivindicación y de pensamiento crítico de justamente los sectores populares. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y un gusto, pues, ponerte la trampita, Rosana. Siempre hay que vivir con emoción. Bueno, seguimos con Amparo, por favor, perdón, con Jenny, con Jenny, discúlpame, Jenny, la emoción de la trampita del Marcelo. El micrófono. Estoy ya como principiante, ya saben. Pero saben qué, yo quería recordar el año 99, cuando justamente hubo ese evento en Cochabamba como una anécdota especial y, bueno, la verdad también me emociona mucho recordar que en ese evento se hizo de tres talleres especializados y uno de ellos lo dio Jesús Martín Barbero. Éramos solamente 50 personas por aula. Era un privilegio tener, porque había que pagar un costo adicional, para ser parte de ese taller y yo me inscribí. Entonces, no recuerdo haber estado tan embobada escuchando a una persona. Es como que, es como que alguien le pone palabras a tu pensamiento y no puedes creer que, eso lo sentías toda la vida y nunca, nunca, nunca lo pudiste expresar. O sea, era como que, no sé, ha sido, ha sido un reinventarme, es muy emocionante para mí recordar ese taller y también fue muy emocionante escucharla a Rosana Reguillo y ahora estás acá y me emociona mucho verte acá en el mismo espacio, porque Rosana Reguillo, en medio de todas las personas y siempre se tiene la idea de que los expositores o las expositoras son personas súper serias y tenemos que ir en tacuchados y hablar en palabras difíciles. Y llega la señora Rosana Reguillo gritando y hablando malas palabras y decía un montón de cosas y nos hacía reír como locos y como locas y estábamos hablando de temas de la cultura y nos hacía ver, o sea, fue una época maravillosa y yo creo de que ese es el inicio y ahora me encanta ver estudiantes en todos los niveles, estudiándose, conociéndose, estudiando por qué tengo tesistas que están trabajando en el tema de los tatuajes, las subculturas, del hip hop, miles de cosas que los chicos piensan, hacen, sienten. Gracias Jesús Martín Barbero, donde sea que estés, gracias a ustedes, gracias Rosana, porque me mostraste que había otra forma de dar una exposición sin aparecer como en copetuda ni nada, sino de que realmente jugabas y reías con todos y todas y fue el boom, gracias. Y ahora te lo puedo decir casi personalmente que quisiera que estés aquí frente a mí pero estamos casi cerca, mil gracias, gracias y gracias a todos y todas, gracias Sandro por haberme invitado, de verdad, muchas gracias. Ahora sí, por favor al doctor Guillermo, adelante por favor. Su micrófono, sí, ahora sí. Sí me escuchan, pues Sandro, ¿qué me decías? Termino con la ponencia, me despido, el tiempo es suficiente, lástima que el internet nuestro acá en nuestra isla no sea el más adecuado, cuéntame, Sandro. Bien, agradecerte Guillermo, seguramente vamos a tener otra oportunidad y le damos la palabra final a Gonzalo y luego nos despedimos. Adelante Gonzalo. el audio, el audio, el audio. Hemos llenado de ver este calor que desprendemos y también el afecto de nuestras lecturas por ese personaje que nos ha unido. Recuerdo a Doctana Zeguillo en la primera maestría en Bolivia y evidentemente Jenny, el entusiasmo, el desprendimiento, la soltura de ella nos daba confianza y también recuerdo una parte chiquitita de mi tesis de maestría yo planteaba el valor de las mujeres de pollera y mi tutor me rechazó. Yo le hablé a Doctana, pero me están rechazando. Dice que esto no es comunicación. Pero bueno, muchas gracias, les deseamos lo mejor en estos tiempos, bendiciones para todos, ojalá algún dato que estemos con Amparo, Madoquín, invitada por nuestra universidad. Va a haber el tiempo, confiamos en que lo va a haber, así lo deseamos. Roxana tiene que estar también otra vez visitándonos con Jenny y Marcelo siempre estamos coordinando. Agradecer a Sandro, realmente él era la persona indicada para unirnos porque está en el tema, le gusta, se apasiona y se viste bien para estos momentos, ¿no es verdad? Bueno, solamente para estos momentos me viste bien, después me pongo mi mochile y ando como hippie. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres decir algo, Roxana? Te estoy viendo. No, me estoy riendo porque casi al mismo tiempo Amparo puso que va conmigo y yo puse yo me voy con el Amparo. Entonces, estábamos conectados pero simultáneamente. No, qué gran gusto, de verdad, qué tantos abrazos que les mando. Bien, Amparo, muchas gracias, Marcelo, gracias, Jenny, un abrazo a la distancia, Guillermo, también, gracias, ya vamos a estar otra vez, Rosana nuevamente, Gonzalo. lo más importante y para cerrar es que esta es una actividad de la Universidad Mayor de San Andrés, la más importante de Bolivia, la mejor tiene su eslogan y este es el principio de los venideros, se ríe ahí la Jenny, también está sacando, está sacando. estándar publicitaria, estándar publicitaria. Bueno, este es un evento preparado por la UNSA y por la carrera de comunicación social y este es uno de los primeros, Amparo, Marcelo, Jenny, Guillermo, Rosana, los vamos a invitar, voy a ser el anfitrión, vamos a seguir haciendo esto, voy a recordar el programa que había tenido en los años 90 que se llamaba Medios y Mediaciones y vamos a sacar nuevamente. Un abrazo a todos, es muy cortito, es lo mejor que podemos hacer. Gracias por todo. Un besito más, por favor. La próxima semana Rosana, Guillermo, va a estar en un evento, en un evento en Cochabamba presentando un libro de Marité Segada y mío sobre los memes. Entonces, el viernes por la noche a las 7, les voy a pasar el link, nuevamente Rosana nos va a visitar a Bolivia. Están todos invitados. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, gracias. Buenísimo. Gracias. Creíamos que sabíamos para dónde íbamos. Bueno. Buenísimo. Gracias muchachos, gracias Rosana, gracias Amparo, Jenny, gracias, gracias Gonzalo, Marcelo, me den zona. Hola. Es la trampa. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.